Hola amigos, ¿cómo están? Soy Preloader de Versus Vivi y hoy vamos a hacer un unboxing de la página helikonguentex.com de la marca polaca por excelencia de ropa de combate en un camo muy especial y productos nuevos muy especiales quédense ahí, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales y si se suscriben a nuestro canal de YouTube, recuerden activar la pequeña campanita así les avisa cuando tenemos un video nuevo recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para tener los últimos videos bueno amigos antes de empezar el video les voy a decir que está como dividido en dos partes, ¿por qué? porque iniciamos un video en vivo para mostrar las cosas y la cámara que estaba grabando se cortó la batería, así que tuvimos que cortar y empezar a grabar de vuelta ahora vamos a ir con la parte que fue en vivo y en un momento van a ver algo raro y un cambio de ropa que va a ser la parte grabada y estamos simulando que seguimos abriendo el paquete porque lo hicimos en el video en vivo pero bueno, espero que sepan entender esa dificultad técnica vamos a empezar abriendo esta caja ya mismo bueno, caja caja bastante grande de Helicon que yo ya la abrí ya la abrí para ganar tiempo es como una caja bastante abultada se las voy a mostrar así un poquito los que se están conectando ahora yo les voy a contar tenemos acá productos de Helicon Tex una marca polaca que hace equipamiento la verdad equipamiento de la hostia ¿sí? y exporta a todo el mundo pero es muy usado por el drone por el ejército polaco y demás y es muy conocido mundialmente no hay feria militar en el mundo en la que no esté presente y les vamos a mostrar que hay hay varios artículos en varios camuflados como para mostrarles a ustedes estos son de los últimos productos que mandan acá tenemos la etiqueta de Helicon para que vean caja grande grande la caja grande la caja voy a acercarme esto para acá para que me sirva de apoyo bicicleta fija ahí está vamos a empezar por lo que hay arriba de la caja ¿qué es lo que hay arriba? mochila mochila en multicam mochila en multicam original que Helicon cuando empezó a hacer las cosas multicam no eran multicam eran camogrom que es una copia del multicam que se llama camogrom pero esto esto señoras y señores ya es multicam original a ver si tiene etiquetas esto yo lo había visto con etiquetas me parece que ya se rompieron no están acá miren acá tenemos las etiquetas tenemos las etiquetas que dicen multicam acá otra que dice cordura el material de construcción y los IKK que son los cierres los tipos de cierre bueno a ver hablemos de esto un poco venga voy a fijar el teléfono a ver que mensaje tenemos bien todo multicam en cordura original licenciada tenemos esta slinka para retención que puede servir para retener abrigo no sé si sirve para llevar casco me parecería que no para casco no y tenemos tres líneas horizontales de mole bastante amplio el porta parches a ver si tenemos un parche para poner acá que parche ponemos vamos a poner este en multicam la banderita yankee para que vean que va tendría que tener la polaca pero no tengo la polaca me falta la bandera polaca muy bueno parece una mochila de tres días no sé cuántos litros es vamos a tener que investigar un poco pero este sería su ancho total si tenemos dos tipos de abertura una más chica que como ven acá esto es como un paño de velcro ¿por qué? porque Helico nos ofrece una opción modular para poner pouches en velcro a ver si tengo algo ahí para mostrarles no va a ser medio chino sacarlo entonces podemos ir configurando si es un pouch tipo administrativo porta cargador porta pistola y lo vamos haciendo acá y tiene como una apertura rápida para acceder tenemos clips a los costados para abrir ¿sí? que vaya reteniendo toda la mochila y tenemos una segunda hilera de cierre en donde abrimos y adentro es una mochila sin compartimientos internos lisa tenemos este ganchito para poner un cableback no hay bolsillos interiores es bien simple está reforzada parece que está tratada adentro para que no ingrese el agua la cordura está tratada es correcto acá internamente vemos un velcro a ver como se llama la mochila que me están preguntando la mochila es la Helicon EDC Pack EDC Pack en cordura 500 ¿sí? en multicam acá tenemos tenemos toda una estructura rígida acá adentro que se puede sacar porque acá está el velcro para abrir este bolsillo esto es duro tenemos en la espalda un mesh 3D acolchado todo acolchadito un mesh como como absorbente muy acolchadito y la parte del medio para que pase la columna y tener comodidad a ver los costados de la mochila tenemos 3 líneas mole no hay bolsillo lateral abajo no hay otra línea de mole y tenemos para colgar la mochila en sí ¿correcto? acá tenemos esta slinga arriba muy importante tiene para pasar el cosito del camelback eso está bueno por acá podemos pasar el pitutito del camelback el tubito y tiene una manija reforzada en multicam también de carga elástico en el pad del hombro también tiene mesh 3D en la parte de adentro para hacerlo más confortable tenemos una argolla plástica para colgar diferentes elementos un mole invertido y esto para abrochar a la altura del pecho ajustar a la altura del pecho con el paso por si queremos poner la manguerita del camelback por ahí para que no esté saltando y al final del pad tenemos los broches en coyote brown perfecto para desarme rápido de la mochila después a la altura de la cadera tenemos una slinga que esto dice buhim flex dual stilt 38 milímetros pad original también en coyote brown para ajustar y tiene los retensores en elástico para que no estén rebotando muy bueno todos estos cositos acá al costado para ajustar tienen su velcro para que lo estén digamos bollando las las correas muy bueno muy prolijo simple y prolijo ideal para jugar eso podemos poner el camelback podemos usarlo día a día para el trabajo que precio tiene esto está alrededor de 80 euros muy bien la mochila está buena está buena mochila multicam no tenía así que la vamos a usar con gusto sobre todo porque se puede llevar un camelback una vejiga de agua para ir tomando y se puede colgar varios accesorios muy bien lo dejamos por acá bolsita afuera no les gusta abrir los paquetes cuando llegan me encanta siempre digo lo mismo me encanta abrir paquetes cuando llegan los productos a ver estoy empezando con concitas chicas a ver también de hélico que tenemos acá un poncho de lluvia de la línea surplus surplus line esto es un poncho una sola medida 100% poliéster en multica con su bolsita que más dice a ver esto está bueno muy bueno esto es para las partidas cuando llueven o los mil sim no pesa nada muy liviano para llevarlo en la mochila a ver vamos a abrir el poncho esto es obvio que está plegado no lo voy a poder volver a guardar es una obviedad pero bueno a ver vamos a sacar si un poncho poncho regular grande el poncho es para la lluvia por lo que no saben tiene anillas metálicas está arriba del equipo esto si arriba del chaleco arriba del uniforme y nos permite taparnos para la lluvia acá está el ajuste muy bueno tiene ajustes internos también se engancha a los costados tiene botoncitos si cosa que nos proteja la lluvia muy bueno que página se compra esto se compra en eh helicon helicon.com con K y H helicon.com después vamos a poner los más datos con ese acá porque hace calor ya con eso bueno esto tiene todo un sistema de cintas adentro para ajustar está muy bueno es muy útil tener un poncho de lluvia eh bueno no voy a gastar tiempo acá guardándolo porque si no no termino más después lo vamos a guardar pero multicam no esto no es multicam esto es camogrom esta es la copia de multicam camogrom estoy casi seguro que es camogrom que es igual pero bueno muy bueno esto para llevarlo en la mochila no pesa nada y nos puede salvar un día de lluvia eh tiramos para ahí y acá tenemos un bunny este bunny en camo pencott greenstone les gusta a mi me encanta este este bunny tiene es muy interesante me gusta mucho cpu hat lo llaman en pencott tamaño xl en este caso por adentro tiene todo un mesh para el calor yo soy de cabeza grande así que viene bien y tiene varios detalles ¿por qué? porque esta capa es chica este es el corte inglés de los bunnies que es más corto respecto a la circunferencia de los bunnies americanos me gusta mucho más podemos ajustarlo desde atrás tiene respiraciones acá a los costados o para pasar cable si estamos trabajando con una gopro también sirve y por arriba para que pueda salir la condensación y el calor que hacemos en la cabeza cuando estamos transpirados y estas líneas elásticas por si queremos poner hojas, vegetación o alguna cosita muy bueno y tenemos obviamente acá abajo el ajuste de todo bunnies para que no se caiga esto sería una cosa así no me estoy viendo me voy a ver en el video este corte así me gusta mucho cortito a la la circunferencia muy bueno me encanta pero si esto viene en pencott por algo viene en pencott Grimson vamos a ver por qué qué más hay acá dentro a ver voy a sacar todo hay algo más no hay parches bueno no pasa nada si no hay parches vamos a hacer esto acá por qué comienzo uniforme uniforme en pencott Grimson CPU Shirt CPU Shirt Combat Patrol Uniform Helicon Tex Helicon-Tex punto com Helicon-Tex punto com dice que esto es un uniforme de campo que tenemos acá CPU Pants Combat Patrol Uniform este es el pantalón en pencott original y que tenemos acá un chest ring un chest ring modelo Guardian chest ring también en pencott son original vamos a empezar por la parte de arriba a ver abramos compartan este video muchachos compartan este video que hacemos elers of entre todos y a nosotros nos ayudan muchísimo vamos mierda bueno hay que romper si hay que romper hay que romper sacamos bolsita por acá y se me cayó el uniforme mi mente bueno etiqueta dice Combat Patrol Uniform CPU con ajustes internos no el pantalón con ajustes internos cremalleras IKK esta es la línea Patrol de Pencott de Helicon camuflado Pencott Grinson original que acá para Argentina viene espectacular vamos a abrirlo se los vamos a mostrar vamos a expandir ahí estamos así está extendido ya estoy viendo muchos detalles de esto muy bueno muy 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 bueno bueno amigos se nos cortó el video que estábamos haciendo en vivo se nos quedó sin batería la cámara pero no quería dejar de hacer este video para nuestro canal de YouTube así que vamos a seguir mostrándoles los productos de Helicon Tec les voy a hacer una recorrida breve sobre este uniforme que tiene detalles muy 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 buenos ejemplos a ver tenemos porta gafetes acá arriba para la fuerza o el apellido o para nuestro team y nuestro apellido unos bolsillos en la parte de los vectores de los pectorales en la parte del pecho que tienen una leve inclinación y tiene doble función una su apertura superior con velcro la normal para guardar cosas adentro tiene un pequeño loop para enganchar cosas y adentro simplemente un bolsillo normal no tiene botones como bien les dije pero al costado podemos ver cierre cierre en coyote brown que abrimos y tiene un bolsillo lateral para acceder por el costado del chaleco que estemos usando esto es un corte americano que hace unos años lo incorporaron a unos uniformes de despliegue luego tenemos a la altura del cuello cuello tipo mago tipo TRU el corte que es la banda horizontal que podemos cerrar completamente el cuello con velcro de cierre y en su apertura velcro posterior para dejarlo abierto algo muy bueno que tenemos en la parte interna de esto es que tiene una protección tipo tela afelpada en coyote brown todo alrededor para poder cuidar de raspones y digamos rayas que podemos hacer rápido esto nos cuida bastante el cuello no todos los uniformes lo tienen es algo que hace Helicon exclusivamente si vamos más para abajo tenemos dos tipos de cierres a lo largo esto no es una combat shield es uniforme tipo chaqueta que tenemos velcro y cierre y caca coyote brown abrimos con los velcros que son tres velcros tres módulos de velcros y tenemos el cierre a lo largo con apertura superior e inferior apertura doble tenemos acá las etiquetas que nos hablan del cierre y caca original del pencot camo original cpu es el uniforme de la línea patrol line si que es el uniforme completo la chaquetilla y el pantalón lo cerro para mostrárselos va hasta arriba el cierre el cuello lo podemos dejar así sin abrochar o lo podemos doblar hacia afuera como un cuello normal cerramos la chaqueta por acá en la axila algo muy bueno que está presentado en las soft shields de Helicon tiene este cierre sobacal como le digo yo porque acá en Argentina decimos sobaco pero a la altura de la axila para poder dejar salir la transpiración que generamos lo podemos abrir y cerrar adentro vemos la etiqueta que certifica que es original este producto de Helicon hecho en Polonia cerramos y en la manga dos cositas que se repiten en las dos mangas vamos con esta manga yo ya les puse parches aprovechando que se me cortó el video le puse un par de parches tenemos un área de velcro para poner nuestros parches de identificación de equipo de nacionalidad en Coyote Brown tenemos la apertura con cierre de este bolsillo la apertura da hacia adentro del cierre en Coyote Brown acá lo vemos y tenemos del otro lado el lado contrario a este este bolsillito para poder poner una lapicera o una luz química luego de ver esta área para poner la luz química o una lapicera seguimos para abajo y tenemos un pequeño bolsillo como en el antebrazo con velcro finito ideal recomiendo yo para llevar el pañuelo de baja y en la parte del codo tenemos un gran gran bolsillo también con velcro para poner el pad de no de seguridad pero sí para evitar golpes puede ser un pad de goma eva o un pad más rígido y lo usamos de codera en la punta llegando ya a la finalización del brazo tenemos el velcro de ajuste a la altura de la muñeca dando vuelta la chaqueta que vemos todo el camuflado en esta tela ripstop en pencott camo es totalmente liso en la parte de atrás y atrás de los homóplatos tenemos un excedente de tela para acompañar el movimiento de los brazos la verdad es una pieza muy bien realizada reforzada en sus costuras a lo largo y a lo ancho con muchos detalles muy interesantes algo muy bueno de Helicor también tenemos por otro lado el pantalón de este CPU CPU que es el modelo esperen esperen yo puse que esto era un unboxing en el video esta es la caja que me mandaron vamos a hacer un unboxing simulemos por lo menos y abrimos la caja y sacamos de adentro el pantalón del uniforme CPU de Helicor muy bien armado también ya lo pude estar viendo y se los cuento muy rápido y brevemente por arriba no posee cierre para su cierre valga una redundancia son botones son un, dos, tres cuatro botones y color este coyote brown también que les decía antes los ojales de cinturón no son tipo nato son más bien finos con las hojuelas en la parte de abajo para diversos accesorios se parecen mucho a los pantalones 5.11 ¿por qué? porque tiene este bolsillo en el fémur pequeño para poner navajas para poner vitón inox para poner cuchillos o algún otro elemento y tenerlo a mano también porque no un cargador de pistola vemos que al costado tiene un gran bolsillo grande gran bolsillo grande gran bolsillo grande cerrado por velcro y con la posibilidad de cerrarlo con botón podemos botón en el centro o velcro en las partes más lejanas de la tapa es un gran bolsillo no tiene adentro una slinga para poner magazines pero a su costado donde vemos la anchura total que puede dar el bolsillo podemos cerrarlo con esta slinga para agarrar elementos esto es un buen detalle si queremos llevar por ejemplo una cantimplora una cámara o demás o alguna otra cosa que nosotros querramos si seguimos por abajo el pantalón vemos que a la altura de la rodilla pero en la parte inferior tenemos otro velcro para insertar los pads rodilleras de protección puede ser goma eva algo más rígido o algún elemento diseñado específicamente al final del pantalón tenemos las dos tiritas clásicas para el ajuste a la altura de los tobillos tienen en sus finales un nudito para que no se ponga por adentro de la tela que es muy molesto y en su parte posterior tenemos dos bolsillos traseros a la altura de los glúteos por no decir cola con cierre IC de botones y son bolsillos reforzados con doble tela y también con el camuflado en la parte de adentro esto para reforzar algo muy piola son los ajustes de las caderas que mediante una villa metálica y una joguita en coyote brown tipo cordura podemos ajustarlo sin necesidad de que sea el cinturón lo que ajusta necesariamente tenemos el refuerzo a la altura de las piernas donde terminan los glúteos tipo bombacha de combate y sus bolsillos de costado son amplios también reforzados con tela interior no es una sola tela a eso voy no se rompe fácil muy buen corte es un éxito asegurado porque copia y replica el modelo de muchos otros pantalones como uniformes de combate en su interior tenemos los levels que indican que son de helicon y el modelo de pantalón específico dejamos por acá y ahora vamos a ver otra cosita no menor muy interesante que es el bunny hat que se llama CPU hat que va con el uniforme de helicon que les mencioné antes y es de corte inglés que quiere decir de corte inglés que el ala que rodea a este bunny es corto no es el largo tipo americano a mi me gusta mucho más este modelo el inglés me parece mucho más práctico detalles de este gorrito tenemos un velcro de identificación en la parte de arriba tenemos banda elástica alrededor de todo el gorrito para poner vegetación o follaje o algo más accesorio a esto tenemos en la parte de atrás aperturas por arriba y por el costado como esta que nos permite que salga la condensación del color que nos permite que salga la condensación del calor generado por la cabeza como un escape para que no se acumule digamos tanto calor en el pelo en la parte superior de la cabeza que es algo que genera mucho calor en la parte de adentro tenemos un mesh un mallado de tela absorbente para la transpiración y para este calor que les digo y tenemos la tira inferior de ajuste en la parte de acá en coyote brown perfecta calidad y tenemos en la parte de atrás una slinga con otro ajuste para ajustarlo en la parte de atrás y que nos agarre bien la cabeza por si tenemos algo de peso la verdad muy bien armado también tenemos el level de CPU hat el tamaño en este caso XL y a mi me va perfecto en XL y yo suelo usar large los talles polacos un large parece más un XL les quiero decir porque son gente grande gente muy grande los polacos les recuerdo que esto está fabricado en Polonia muy bueno el hat de Helikon Tex por último les voy a mostrar esto que yo ya anduve jugando un rato con esto miren que es el chest rig guardia este es un chest rig de asalto y les voy a decir algo espectacular yo tengo plate carriers y chalecos como para tirar el techo pero les voy a decir es espectacular este chest rig ¿por qué? primero porque es muy liviano muy liviano vacío es realmente liviano y tiene posibilidades de configuración que la verdad me han sorprendido a modo rápido puede llevar hasta 8 cargadores de M4 o acá hasta 2 cargadores de pistola y una pistola se puede reconfigurar algunas cosas que ahora les voy a pasar a mostrar y nos permite esa versatilidad de setearlo según lo que nosotros necesitamos tenemos 3 portacargadores en la parte de adelante con tapita con velcro vemos ahí como cierra son dobles vemos que están muy buenos muy buenos todo obviamente en penincot camo viene en camodrom en multicam en colores lisos y sólidos pero algo muy bueno de estas tapas si lo logro hacer ahora es que podemos sacarlas ¿qué quiere decir que podemos sacarlas? podemos tener la opción y configuración de usar los portacargadores sin las tapas a ver está todo adherido con velcro hay que ir despegándolo ahí está sacamos la tapa tapa removida y tenemos la posibilidad de llevar los cargadores sin tapa y ajustarlos mediante la banda de slinga que tenemos en el lateral según el cargador que llevemos los cargadores tienen un divisor sólido adentro por eso ven que no se va para adelante y van realmente perfecto muy bueno después tenemos dos pouch laterales grandes ese sí lo tenemos con clip no tiene nada más adentro o sea solamente un pouch grande como para llevar una cantimplora o elementos accesorios podemos habilitarle el velcro para el cierre podemos cerrarlo con velcro si queremos aparte del clip o podemos inhabilitarlo usar solamente el clip tenemos velcro exterior para ponerle un parchecito de identificación y en la parte de atrás podemos poner un cuchillo porque tiene un velcro en la parte de atrás que si lo abrimos podemos meter un cuchillo y si lo cerramos no metemos absolutamente nada algo interesante este chaleco también es que tenemos situaciones modulares que significa situaciones modulares por ejemplo acá tenemos dos portas max de m4 con los retenes elásticos pero si yo quiero los puedo retirar según considere yo a ver si los podemos retirar así les muestro ahí lo abrimos y sacamos todo el módulo del porta max ven lo podemos sacar y usar el elemento o el espacio para otra cosa simplemente eliminarlo esto nos posibilita llevar dos cargadores más aparte de los seis frontales en su costado también de modo modular podemos llevar una pistola que está diseñada para tal que si lo sacamos podemos adherir cualquier pistola y ajustarla y del otro lado tenemos porta max de pistolas que en el mismo sentido podemos sacar el módulo o dar los vueltas o inhabilitarlos o llevar una radio por ejemplo aparte de esto todos los pouch tienen un sistema mole para agregar más accesorios los pouches grandes también tienen sistema abajo para agregar más accesorios o llevar torniquetes llevar cintas llevar lazos en la parte superior de carga donde van los hombros cruzados tenemos todo en pencot todo en el camuflado dos líneas y tres líneas no son de mole pero si de espacio reforzado para colgar diferentes tipos de accesorios tenemos tenemos dos orejitas elásticas para pasar cables de comunicación o el camelback y acá tenemos una tila elástica donde nos cubre y nos protege el clip de apertura superior porque esto quizás lo podemos colgar en un plate carrier y ya tener la configuración en la parte de atrás vemos todas las cintas de ajuste agarradas también con velcros para que no estén sueltos los velcros los clips también de desarme rápido y atrás en la altura de las costillas este mesh para la transpiración y lona en la parte de atrás realmente este chest rig me gustó muchísimo no me quiero olvidar de contarles que abajo tiene una línea de mole para otro tipo de accesorios o un cangurito que también tiene Helicon presente muchas gracias amigos por estar ahí por ver este unboxing de Helicon Tex enviado desde Polonia recuerden que la página helicon-tex.com envía a todo el mundo y los productos son reales son pensados para uso militar policial y obviamente en el Airsoft nos va a quedar más que bien recuerden suscribirse a nuestro canal envíen sus preguntas sus dudas que serán contestadas en medida de lo posible pero siempre contestadas saludos amigos que tengan buen juego chau